Hola amigos de YouTube Espero que les haya gustado el video anterior Seguimos con otro nuevo video Para la gente que lo comparte, lo ve Excelente, gracias Y para los que comentan también Entonces les decía que tenía dos tornillos Con el destornillador Aprietas O jala la puerta Ya ahorita les muestro como se hace Con este mueble que está de atrás Y tiene otro tornillo De atrás Que es el que Instala la puerta Y cuando la puerta está muy salida Entonces sueltas ese tornillo Y empujas un poquito la puerta Para que no quede la viada Entonces vamos a ver como se hace Esta puerta Está un poquito más levantada que la otra Y pues ese problema es fácil Y está rozando Entonces lo que voy a hacer Es el segundo tornillo Soltarlo Así es Ahí vio más espacio Pero lo solté mucho Ahí Y la otra Como la otra la soltamos Esta la aprietamos Poquitico Eso no necesita mucho Ahí siguió rozando Ya está pareja Pero está rozando Pero está rozando arriba Entonces vamos a acercarlo Ahí arriba Ahí un poquito Y otro poquito Y ahí toca apretar Cuando suelte La de adelante No apretarla de atrás No sé si no La puerta queda totalmente suelta Listo Y arriba también Y la luz queda totalmente pareja Listo Dos cositas muy sencillas La correra Y la luz sagrada Aquí es lo que más Me llaman a ir a arreglar Entonces pues Lo puedes hacer en casa Sin necesidad de De esperar a alguien Para que te lo arregle Y esto es todo por hoy Espero que sea de su agrado Que les haya gustado Y seguiremos en lo mismo Pues presentando cosas diferentes No sé Algo de ayuda No sé si Pues cruz de gracia O les guste Todos que estamos acá Para ayudarles No cobramos nada La idea es entretenerlos De darles una ayuda De guiarlos en algún proyecto Que tengas en mente Alguna remodelación o algo No dejes de comentar Y estaremos pendientes De todos los comentarios recibidos Y nada Gracias Y Y Y Síguenos en Nuestras redes sociales Gracias por ser Su audiencia Chao, chao Chao Y este fue el video de hoy Si te gusto comenta Y si no Es así Si eres nuevo en este canal Ya te he dicho varias veces Suscríbete Comenta Y Gracias por su apoyo Espero que les haya gustado Y Seguiremos aquí Con este video Chao, chaos Chao Chao Adiós Nos vemos en la próxima Bye Chao